¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? No había hecho yo video de estos eventos del reto de la diosa porque no lo consideraba necesario, pero hay gente que necesita ayuda o luego no encuentra, se desespera. Los premios están muy buenos en estos tests del personaje. Y vamos a darle. Si no han hecho ninguno o no han visto este video de alguna otra persona, de cómo se hacen, yo la razón por la que no los hago es porque realmente son por ensayo y error. No hay una manera correcta o incorrecta de pasarla a la primera. Muchas veces, aunque la alineación sea adecuada para derrotar cada una de las peleas, al derrotar al caballero que está cuidando el cofre, puedes agarrar el premio. Y cuando terminas con todos los caballeros, se desaparece la hoguera y puedes acceder el premio mayor, que es una tirada de 10 para el evento del caballero en cuestión. Van a darte 10 flechas de Sagitario para hacerlo. Bueno, a veces, aunque la alineación sea la correcta, por decir, este equipo es bastante difícil. Son las dos versiones de saga con un equipo de soporte brutal detrás. Entonces, vamos a hacer uso, a ver, ¿qué caballeros nos dejan? El caballero de prueba lo puedes mover a cualquier posición, pero no lo puedes quitar. O sea, a fuerza tienes que trabajar con Chiru. A ver, vamos a ponerle a su Master y vamos a darle algo de control y soporte detrás. Bien, ahí, aprovechando que dan a Shaka de Virgo, vamos a utilizar Shaka de Virgo en esta ocasión, porque es un buen contra... es una buena contraparte contra Saga Malvada. Bien, como los personajes se los dan maxeados, tienen toda su armadura renacida, entonces, por ejemplo, Acuario va a congelar a todo el equipo enemigo de golpe al principio y los demás caballeros, Toco, por ejemplo, le va a dar incremento de ataque, defensa, probabilidad de crítico y daño crítico al resto de los personajes, mientras pone su escudo de defensa al frente y además les va a aumentar un porcentaje de velocidad de ataque. Esto es, van a ciclar todos sus ataques los personajes de una manera más rápida. Mu silencia a los enemigos y pone el Muro de Cristal que reduce 50% del daño que reciben todos los personajes y además cura al resto del equipo. Siempre va a darle preferencia al personaje que tenga la menor cantidad de vida en un momento dado y Shaka de Virgo aterroriza a uno de los oponentes y después cuando avienta el Tesoro del Cielo, cuando tiene su armadura renacida por completo, gana un escudo, se vuelve inmune a todos los efectos de control y a todo el daño, mientras tenga el escudo puesto y después roba Cosmos, dependiendo de la cantidad de escudo que le queda puesta. Es una mentada de madre, Shaka de Virgo como personaje en PvP, por eso la única manera de conseguirlo en este juego es gastando dinero como loco. Estamos hablando de, en total, para tenerlo maxeado, son como unos 2.500, 3.000 dólares más o menos, para poder conseguir suficientes copias para subirlo. Si no, para tenerlo en 10 estrellas o en 11 estrellas, de todas maneras estás hablando de más o menos unos 500, 600 dólares, que es los niveles del 9 al 13 de VIP, cuando compras diamantes directamente o compras en las tiendas de los eventos que dan puntuaciones de VIP, es más o menos la cantidad de dinero que te tienes que gastar para subirlo o subir de rango la cuenta. O sea, en el nivel de cuenta, cada que llegas a ciertos hitos, más o menos cada 20 niveles te dan puntuación VIP importante y entonces vas a ir subiendo. Ahorita la mayoría de los jugadores free, que arrancamos desde el principio, ya tenemos una cuenta VIP más o menos de nivel 7 u 8. Entonces, nos falta ya más o menos un mes para que nos den la primera copia de Shaka de Virgo. Entonces, al menos este juego es más justo. Todo mundo va a tener en algún momento todos los personajes. Si no, chequense el otro video que se subió hoy acerca de cómo se pueden escoger directamente qué personajes vas a querer obtener con el sistema de lástima, cada 60 tiros o cada 80 tiros en la ruleta cósmica. En fin. Bueno, vamos a intentar primero con este. Si no funciona, entonces vamos a ir por un equipo más pesado de color azul, que sería poner a Máscara de la Muerte para controlar el Cosmo que ganan los enemigos. Pero, mientras vamos a ver si esto funciona. Normalmente, cuando te sale bien una alineación, no cuesta mucho trabajo. O sea, inmediatamente se mueren los enemigos. Ahí están los dos. El maestro y alumno mandaron los dragones de Rosan. Allá está el tesoro del cielo. Y esto es un se gastó. Ahí está. Eso de que Saga Bueno se desapareció es una de sus habilidades. Cuando es en el último segmento de vida que le queda, se manda él mismo a otra dimensión, se cura y regresa para atacar. Pero bueno, no le funcionó. Entonces, primer enemigo derrotado. Ahora vamos contra Mu, que siempre es una lata. Y vamos contra un Shaka de Virgo. Pero no está muy pesado aquí. Bueno, vamos a ver qué personajes nos dejan utilizar. No hay prácticamente nada bueno, excepto el Brian del Caballito de Mar. Vamos a ver si Sorrento sella. Y a ver, uno de cinco elementos. Una alineación de cinco elementos. Brian del Caballito de Mar, que además es tanque en esta versión, también está muy, muy bueno. Bueno, controla muy bien. Es un tanque de control. Shiru es un tanque de contraataque, por ejemplo. Podríamos cambiar, tal vez en todo caso, si esto nos falla, poner al Getty aquí. Y para no repetir el elemento, Misty al fondo, para que cure. Es más, vamos con esta alineación. Y si no funciona, regresamos a poner al Brian y al Seiya de Sakitaylor. Vamos a ver qué tal nos va. Esto es cinco elementos diferentes, dan muchísimo más ataque y puntos de vida a los personajes. Chun valiendo madre, como siempre. No va a ser por ahí. Vamos a tener que poner... Vamos a probar con la primera alineación. o cambiando... En lugar de Shun a este. Porque Asterion quita efectos de control y cura también al igual que Misty. Vamos a ver si esto funciona, si no tenemos que seguir haciendo pruebas. Entonces, vamos para allá. Es mejor dejarlo todo en automático. Ya se ve que está funcionando mejor. No pudieron. Muy bien, veamos. Vamos a poner directamente al Getty, que es fuego contra Doko, que es de viento. Y el otro que está al frente es Tauro, que es... Piedra le gana a Shirou, pero Shirou se cura solito. A ver, vamos a ver si esto funciona. A veces un cambio de lugar de los personajes es suficiente. Vamos a poner directo a Seiya contra... Contra Shaka. Veamos si esto mejora un poquito las cosas. Pues no, no mucho. Más bien nada. Entonces, saquemos al Getty, pongamos a... Brian. Y era así. Ahí está. Oh, qué pesado. Aquí un soporte. Bien. Pues no fue ideal, pero está funcionando. Ah, la primera. Al Getty es un tanque súper poderoso en esta versión del juego. Sí. El letrero dice Saga Maligno y es Leo, en realidad. Ok. Ok. Bien, veamos si esto funciona. No tiene este... Por ejemplo, podríamos usar esto para darle algo de sostén al equipo y confiar en que Máscara de la Muerte va a hacer su trabajo bien. Bien. Y parece ser que funcionó. Bien. Ya casi terminamos. Parece ser que en menos de 20 minutos... Oh, diamantes. Eolia y es loco. Bueno. Oh, vaya. Siempre que toca contra Máscara de la Muerte se pone peligroso el asunto. A ver, intentemos esto. Desgraciadamente vamos a ir sin nada de sostén. Y bastante reducidos en el Cosmo que se puede ganar, pero la construcción fue la adecuada y se logró pasar. Esta está bastante más sencilla. Ah. De hecho, esta es una muy buena alineación free to play. Porque las piezas de todos estos personajes, exceptuando Shirou de Libra, se pueden comprar en la mayoría de las tiendas que están en el juego y en cantidades suficientes para llevar este equipo arriba de 12, 13 estrellas sin mucho problema. Entonces, una vez que nos terminamos las peleas, en menos de 15 minutos tenemos nuestros 10 tiros adicionales. Perfecto. Ya no se puede volver a entrar. Ya terminamos con este evento. Ahí nada, checamos. Ahí está. 25 tiros. 15 que vamos a tener al rato. Después del reset nos dan 40 tiros y entonces vamos a tener 70 tiros en total al final del cuarto día que será por el domingo en la noche. Entonces vamos a intentar sacar unas copias de Shirou y si no salen más de dos copias pues entonces nos guardaremos el resto de los tiros para el siguiente evento. Vamos a ver qué podemos construir acá. Hay un caballero de 5 estrellas, un Pisces, no está mal y dos caballeros de 3 estrellas. Bien. ¿Se puede armar algo? No. Y así poco a poquito nos vamos haciendo de piezas para ir subiendo los personas. Bien, bien, bien. Hubiera sido ideal que me saliera un Leo para hacer un Leo de 11 estrellas ya de un calón pero ya estamos casi ahí y ahorita si logro comprar un doco adicional puedo hacer un doco de 13 estrellas pero obviamente tendría que sacrificarle ah, puedo hacer un Ptolemeo nene vamos a tener que esperar a que salga un personaje de bronce de viento bueno entonces así queda el pseudo tutorial de cómo se pasa el evento de la diosa para Shirou de Libra cópiense lo que puedan es muy probable que no le salga la primera como se vio aquí porque mucho de este juego depende de que se ciclen las habilidades de manera correcta pero ya está ahí la base para que vean cómo se pasa para que les dé una idea pueden intentar otras alineaciones inclusive bueno ya saben déjenme los comentarios cómo les está yendo van a irse duro por Shirou de Libra o van a guardar todas sus flechas son 15 flechas por día son creo que 160 flechas en total que se pueden conseguir de manera gratuita bueno en el diario y los paquetes que se compran todos los días por 2400 diamantes son 160 entonces solamente les harían falta ah no son 180 tiros gratuitos y son solo eh 60 que se tendrían que comprar y por ahí debe venir alguna otra cosa adicional este porque es necesario gastar dinero pero la inversión no es muy fuerte pueden comprar por ejemplo estos tiros de 15 creo que son dos paquetes o tres paquetes que tienen que comprar y sobran flechas o comprar un par de veces esta de 20 tiros de un jalón que les da puntuación VIP y les da elegir algunos premios o si se quieren ir más fuerte y llevarse algunos premios adicionales esta de 50 dólares que ahí si yo ya no me meto en aras de mantener el gasto al mínimo serían estos paquetes de 15 tiros o comprar durante cuatro días el el tiro de 10 que que da menos aquí estos solamente se pueden comprar una vez al día entonces son cuatro paquetes de este tiro de 10 o tres paquetes del de 10 dólares que trae 15 pero les va a dar un caballero de 5 estrellas por cada uno de estos ya es cada quien si decide gastar elige la cantidad de dinero que se va a gastar y bueno dejen que les parecen estos eventos en los comentarios ya saben suscríbanse al canal píquenle a la campanita para que les avise cuando subo nuevo material y acá nos vemos la siguiente vez les va a gastar Gracias por ver el video.